Quiero decirles que aquí se encuentra la Catrina más grande del mundo. Hola, ¿qué tal? Ahorita, Paul, nos encontramos en el Festival del Día de Muertos. Exacto, Mario. Y se celebra aquí en Puerto Vallarta del 27 de octubre al 5 de noviembre. Exacto, por si gustan venir en esta fecha, Mario. Sí, porque este video es reciente, lo van a subir como pan caliente. Exacto, reciente como pan caliente. Y si vienen a Puerto Vallarta, pues... Pues lo pueden lograr ver, Mario. Si vienen a esta temporada, pues están viendo el video y pues de seguro alcanzan a ver esta Catrina, Mario. Y pues vamos a mostrarles qué se encuentra aquí. Ahorita vamos a mostrarles poquito de paso a paso porque hay mucha variedad de arte. Las Catrinas, son demasiadas Catrinas las que hay. Pero quiero decirles que aquí ahorita se encuentra la Catrina más grande del mundo. Bueno, eso es lo que queremos hacer los vallartenses, un reto guínez. Puerto Vallarta ahorita todavía no es la Catrina más grande del mundo. Pero el 2 de noviembre vendrán los encargados del récord guínez para verificar si es la más grande o no. Y ahí pues van a calificar ellos. Pero la meta de lo más grande son 23 metros. Lo más grande creo que era 18 metros, ¿no, Mario? Sí, lo tiene Zapotlanejo, que es también de Jalisco. Ojalá lo logre Puerto Vallarta para que aquí se quede el trono. Vamos a recorrer un poquito lo que son las Catrinas, Mario. Para que ellos miren qué son Catrinas porque igual no saben. Exacto. Igual, muchos de ustedes no han de saber qué son Catrinas, pero si sí saben, coméntenos qué significado es para ustedes, Mario. Es más, se los voy a decir más sencillo. Las Catrinas son como calaveritas, pero en mujeres. Exacto. Pues les vamos a mostrar unas imágenes realmente de lo que hay. Sí, más que nada para que ustedes estén conociendo como nosotros también. Es la primera vez que vamos a ver estas Catrinas. Y para que vean cómo está el movimiento aquí en Puerto Vallarta. Y si gustan venir a tomarse una foto. O si gustan venir el siguiente año que se hace consecutivamente cada año. Sí, a finales de octubre e inicio de noviembre. Y pues, Paul, yo siento que hay que enseñarles. Hay que enseñarles varias. Hay que enseñarles varias. Mira, Paul, lo que me llamó la atención, esa calaverita que miras aquí al fondo, es con la bandera de Alemania. Wow. Fíjate lo que me asombró, Mario, que hay varias calaveritas, o sea, varias cabezas de muertos, de calacas. Con la bandera. Ajá, con la bandera de varios países, Mario. Es la ventaja. Oh, wow, mira este caballito. Está muy chido ese caballo, Mario. Está bien chido. Me gusta mucho el diseño que, pues, lograron hacer con el caballo. Y pues, aquí está su... Parece, Mario, no parece el capitán. ¿Es Hitler? ¿No es Hitler? No lo sé. Pero fíjate que no parece, pues, el que va montado en el caballo. Parece que es capitán de un barco. No sé, pero es un jefe, Mario, porque tiene hasta estrellitas. Está chido este oso. Me parece muy asombroso. ¿Crees que tenga el esqueleto así el oso o no? Ah, la verdad no lo sé. No, yo sí, porque es más chiquito. Ah, pues sí, Mario, porque fíjate que los osos tienen un poquito más de grasita. Sí, mira, Paul, como yo. Lo que sí me llamó la atención, Paul, que estoy mirando a lo lejos. Ahorita les vamos a mostrar. Ah, qué título. Es muy creativo eso. Me va a gustar a muchos. Vamos, vamos. Mira, enséñense. Está bien chido, la neta. Está bien duro. Madre. ¿Cómo le hicieron, Mario? Mira, Paul, pero no puede faltar la Coca-Cola. Ah, exacto. Mira la chulada y el triciclo. Y el gas, Mario, para ir de acampamento. A ver, está bien chido este bochito. Está chido, mira cómo está tu mirada. A mí si me regalarían un bochito de esos, sí lo acepto. Hasta yo, Mario. Aquí al ladito tienen un disco. Ah, exacto. Primero les enseñas el disco y después les enseñas que... De todos modos, Mario, les vamos a dejar una imagen ahí. Ese disco es muy reconocido por si no alcanzan a ver. Pero, pues ahí está, Mario. Esa imagen es muy conocida, muy icónica, muy reconocida. Pero, Paul, lo más chido. Lo que están representando estas calaveras. Exacto. No lo habían hecho aquí en Puerto Vallarta. No, es la primera vez. Es algo creativo. Ajá, creativo. Claro, Mario, hay que mostrarles. Los Beatles. Ahí están. Están en Londres. La foto, Mario. Ahí están las líneas, la calle, la carretera. Sí, está como la portada del disco. Ajá. Es muy popular esta portada del disco de los Beatles. Incluso hasta el teléfono tuvieron que conseguir. Está chido el teléfono de allá de Londres, Mario de Londo. ¿Crees que lo hayan traído de Londres? A lo mejor sí. Puede ser que sí, Mario. No creo. Bueno, trajeron el avión. No lo sé, Mario, pero... Yo pienso que Puerto Vallarta hizo lo posible para traer esta exhibición, esta chida. Pues muéstrales, muéstrales aquí a los Beatles, mira. También, como puedes ver, está la cabeza de calavera de Londres. Que eso representa que ellos son de Londres, los Beatles son de Londres. Y pues acá está la Llorona, no se crean. No es cierto. ¿Parece? ¿Parece la Llorona o por qué? Ah, no, ya sé quién es. Pero se me olvidó el nombre, Mario. Ahí ustedes tiran los comentarios. ¿Quién es? Berlin Mourne. Yo sí sabía. La señora me acaba de decir, muchas gracias. Se me olvidó, pero sí la conozco, obviamente. Incluso por ahí le sale el aire y es cuando le enseñan los calzones. No, Mario, eso no lo digas aquí. Pero pues, de todos modos es icónico como aquella imagen y aquella representación. Son imágenes muy representativas de los años 80. O noventas o setentas, no sabíamos desde acá y sabe qué años es. La verdad no somos muy buenos en la historia, pero de todos modos estamos mostrando lo que estamos viendo aquí. Pero también lo que me llamó la atención, Mario, es la colección de carros que trajeron aquí a Puerto Vallarta. Mira, muéstrales un poquito. Y bien, Pau, y seguimos con el pasillo de las celebridades. Exacto. Y dice que estamos en Hollywood, Mario. Sí, estamos seguidos. ¿Estaremos en Hollywood o en Puerto Vallarta? Estamos en Puerto Vallarta. Mario. ¿Quién crees que le sea él? La verdad no lo sé, Mario. A ver, tú que eres experto. No le hallo forma. ¿Quién se hace? ¿Puede ser el tri? Ah, es el tri, es un rockero. No, pero ya le vi la forma, Mario, a lo que es la cabeza. Terminator, Pau. ¿Cómo no vas a saber que es Terminator? Sí, ya miré bien, Mario. Mil disculpas. Ella no sabía, dice. Ella no sabía. Sí, mira, ahí tiene la cara, mira. Está chingón, ¿no? Está chido. Está bonito. Ah, esto sí vale la pena. Sí vale la pena. ¿Quién pensabas que eras tú? Como el de una película de terror, ¿no? El Frankenstein. Ah, ya sé quién. Exacto, el tri, el tri. El que prende un llamas, ¿verdad? Eso, mero. Ahí les vamos a dejar una imagen de quién estamos hablando, Mario. A las 10. ¿A las 10? ¿Qué es la 10? Quiero ver qué es. ¿Puedo enseñar o no? Es el espectáculo. Ah, no. Es el centro de espectáculo. No, pero es de todo. Sí, exacto. ¿De todo? Baile, de todo. ¿Tú bailas ahí o no? No. ¿No? Sí, capaz de... Ah, ¿qué es tu nombre? María. María. Bueno, pues ahí le vamos a caer después al centro de espectáculo. Vaya, vaya. Ok, nos vemos. Nos vemos. ¿Vamos a seguir? ¿Ya ves que no era el único que no le llevaba forma? Pues ya ves, güey. Rápido, Terminator. Es fácil. John, de seguro lo escuchaste a alguna persona. Que está en su moto, en su motochope. Otra personalidad, Mario. Sí. Pues mundial. Pero aquí está... Mira, ahí dice la guitarra. Ahí sí dice, Mario, para los olvidados. Eso es como yo. Mira, qué chido, Mario. Los detalles. Las letras brillan. La verdad, se la han rifado los organizadores y los que hicieron esta maravilla. Mira, qué chido, Luis, traerle con su guitarra. A ver, Elvis, cántame una canción. Échale monedas, Mario. No, no hay monedas. Te puedo ver donde se moviera. Que te dijera así. Hola. ¿Qué haces? No, pues, me echo a correr, la verdad. Oh, me pongo a cantar sus canciones. Trásela, la verdad. Pero... Muy, muy, muy conocida. Del mundo popular, Mario. Que no la conozcan a él, Paul. Pues ahí está. Hasta con su puro traje y su sombrero, Mario se identifica. Michael Jackson. ¿Quién crees? Michael Jackson no, eh. Yo pensaba que era el... Amanda Miguel, por el pelo chino. Sí, yo pensaba que era Amanda Miguel. No, Mario. Y atrás de la calavera de Estados Unidos, ¿verdad? Nomás que les faltó un poquito el rojo, Mario. Y pues, la verdad, muchas felicidades para los que hicieron este pasillo de celebridades de los años 70, 80 y de... Pues, de muchas estrellas, Mario, a nivel mundial, que yo pienso es fácil identificar. Está muy chido y pues, si quieren venir a disfrutarlo aquí, pues, vengan a disfrutarlo en personal. Hasta el 5 de noviembre. Como pueden ver, también aquí en Puerto Vallarta representan a lo que es el cocodrilo, porque aquí hay mucho cocodrilo en Puerto Vallarta. Sí, muchísimo cocodrilo. Y también las tortugas, allá en fin. Allá atrás, Mario. Ajá, allá atrás y pues, mira, un cocodrilo. Está bonito, fíjate, me gusta. No podía faltar. Qué hermosa está esta. Exacto. Mira el águila, güey. No podía faltar la bandera de México. Fíjense, Mario, está pintada 100% a mano y vean los detalles. Ahí está incluso el nombre Alondra. Alonca. Es la que realmente pintó todos estos diseños. Y creo que Mario, ella misma, es la que hizo, pues, lo que les vamos a mostrar a lo que vieron al inicio del video. Ella es la que ha hecho todo eso, todas estas esculturas. Todas las manos. La verdad, desconozco si es patasalada como nosotros de aquí de Puerto Vallarta, pero lo que sí sé, Mario, que es mexicana. Qué bonito caballo. Será el caballo de Vicente Fernández o de Joan Sebastián, Mario. Ah, eso sí, no sé. Están representando lo que es el charro mexicano aquí en este pasillo. Qué bonito. Ahí está el agave. Mira qué bonita se ven, Mario. Las cruces. El cempasuchi, cruces con cempasuchi. ¿Y Vicente Fernández? ¿Cómo que Pepe Aguilar? Entonces sí es el caballo de Vicente Fernández. Sí, es el caballo de Vicente. Estamos equivocados. Qué chido. Y pues sí, mira, aquí representa el 100% mexicano charro, por favor. ¿A poco no debe ser el bigote y la patilla de Vicente Fernández? Ahí está la patilla y el bigote de Vicente Fernández que lo hacen incomparable. Ajá, exacto, Mario. Y la flor de cempasuchi que representa el día de muertos. Y pues bien, Mario, ahora sí llegó el momento que tanto esperaron y pues por eso hicimos el video. Ya tenemos aquí enfrente a esta Catrina. Esta es mamá Catrina. La verdad está, te tienes que hacer así y abrir la boca porque siempre que volteas para arriba abres la boca. Me está enseñando la pierna. Exacto, fíjate. Hay que mostrarles. Hay que mostrarles, Mario, pero antes decirles el dato que esta Catrina mide 23 metros. Es el objetivo. Bueno, es el objetivo para romper el récord Guinness y ser la más grande del mundo. Aún todavía no lo cumplen. El 2 de octubre van a venir a verificarlo los que se encargan de hacer eso. Antes de todo, quiero darles el dato que para entrar al récord Guinness se ocupa pagar una inscripción. No solamente... No te la dan de gratis. No, no te la dan de gratis. No, no te la dan. Tienes que pagar la inscripción y de ahí verificar si de veras cumples el récord Guinness y si de veras... Y si no, voy a perderse la inscripción. Ya perdió todo el dinero de Vallarta. Ni modo, Mario. No, no te creas. No se crean. No, pues vamos... Aquí se las vamos a dejar en unas tomas aéreas y que la disfruten, Mario. Y pues también, nomás voy a hacerles una toma de cómo Paul... Paul, que es el más alto del canal, nomás para que vean la dimensión. No, pues vean, Mario. Está súper grande. No se alcanza a apreciar lo grande que es. A ver si en el dron se alcanza a apreciar. Ahí de todo modo les vamos a dejar las tomas. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, Paul, espero les haya gustado esta catrinota. Y la verdad, si les gustó, por favor, dejen su like, Mario. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Ajá, exacto. Que ya vamos a llegar a 10 mil. Y también, Mario, recuerden seguirnos en Instagram. Ahí estaremos dejando todos los datos. Y si les gustó este video, esta catrina, pues dejen su like. Si les gustan venir, vengan. Y pues nos vemos. Exacto. Hasta el siguiente video. In mi boy.